En los jardines humanos que abonan toda la tierra, que te lo voy a hacer un ramo de amor y con descendencia. Que te lo voy a hacer un ramo de amor y con descendencia. De amor y con descendencia. Es una barca de amores que está remolcando mi alma y está mirando en los puertos como una paloma canta. Y está mirando en los puertos como una paloma canta. Como una paloma canta. Permiso para cortar la flor del comprendimiento. La hierba de la esperanza. La hojita del sentimiento. La hierba de la esperanza. La hojita del sentimiento. La hojita del sentimiento. La hierba de la esperanza. La hierba de la esperanza. La hierba de la esperanza. Y está mirando en los puertos como una paloma canta. como una paloma blanca. En el centro de mi rango las cosas del corazón el árbol más amistoso el fruto de la pasión el árbol más amistoso y el fruto de la pasión y el fruto de la pasión Es una barca de amores que va remolcando mi alma y palidando en los puertos como una paloma blanca y bailando en los puertos como una paloma blanca como una paloma blanca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!